Bueno, la realidad en este momento es que la situación de la madera pasa por la venta, el costo de la madera, y está todo parado. O sea, la empresa no tiene venta, el mercado interno está parado, la exportación está parada. Eso hace que las empresas madereras no tengan venta. Y el problema más grande es que la construcción a nivel nacional pararon las obras públicas en todo el país. La construcción ocupa mucha madera, la fruta ocupa madera. Hoy la fruta tal vez no está pasando por un buen momento. Entonces, al la fruta no estar en un buen momento, no hacen cajón, no ocupan madera. La construcción está parada, no ocupan tabla ni tirante. Y los pali, los vine, la tabla larga, está parada. O sea, no hay pedido. A raíz de eso se ha formado un grupo de gente empresario para hablar con los políticos de la provincia, de la municipal, de la nación, a ver de qué manera se podría reactivar esta situación. El costo de la luz, el costo del gasoil, los insumos. O sea, genera un problema al empresario y eso hace que tal vez haya que tener menos jornada de trabajo. Tal vez alguno trabaja en tres días por semana. Y se complica. Pero hasta ahora, lo último que hemos tenido, la última charla que hemos tenido con la parte empresarial, hay perspectiva buena de la provincia, hay perspectiva buena del intendente de Concordia. O sea, que está todo en marcha. Lo único que está faltando es que algún dirigente nacional del gobierno de turno baje, hable y dé la explicación de lo que está sucediendo. Porque hay alguien que dijo del gobierno de Cambiemos o del PRO, que si la gente no tiene para comprar, ¿qué van a hacer? Y bueno, pero esto no se arregla con si hay o no hay. Lo que pasa es que en realidad la economía argentina está mal. La inflación sube todos los días, fijate que ahora está por subir la nasta de vuelta. Y ya subió. Exactamente. Y los insumos, aparte tenemos la problemática de acá, de la provincia de Corrientes, la madera es más barata. Tenemos madera que entra al Brasil, muebles que entran del otro lado. Y es una competencia desleal para los empresarios de la zona. Nosotros tenemos tres departamentos y no solo tres departamentos, tenemos un sindicato en Uruguay y tenemos otro en Paraná. Y estamos viviendo las mismas consecuencias en toda la costa del Uruguay. Torres, ¿hay despidos? No, nosotros no tenemos conocimiento de despidos. Que haya cambio de firma es una cosa. Despidos masivos no tenemos. ¿Qué pasa con el trabajo informal? ¿Es un problema en el sector? Sí, el trabajo informal, yo lo dije en la reunión que tuvimos ahí en el centro de convenciones. Tenemos trabajo informal, sí. Y es algo que es muy complicado para la industria. Aparte tenemos muchos trabajadores con planes que no se quieren inscribir. Y eso hace también a que el trabajador aquel, que está inscrito, 7, 8, 10, 15 años, tenga problemas porque uno que está con un plan cobra dos veces. Cobra el plan del gobierno que se fue y la plata que le paga el empresario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y bueno, ayudar al que está con vos, al que está trabajando hace 10, 15 años. Y el plan no sirve, hermano, porque le está quitando posibilidades a otro trabajador que no tiene. Entonces, ese es un problema también que tenemos en todos los departamentos que tenemos.